Para mí ser madre es un reto el cual pues uno va aprendiendo día a día como ser madre, como saber educar a sus hijos, digamos una pieza para un futuro del hijo que uno pues ha procreado. Ser mamá es un ángel que está pues siempre guiando en el camino del bien a un hijo, siempre estar para las buenas y para las malas, para esa persona desde que nace hasta pues el fin de nuestros días. Pues me siento muy contenta de ser madre, ¿verdad? Dios me ha regalado tres lindos hijos, ya pues muchachos adultos y pues son tres hijos muy bellos, muy buenos con mi persona, buenos hijos, son muy responsables conmigo, igual también como madre les he dado mucho cariño, les he dado todo el amor que ellos merecen como hijos, ¿verdad? Porque un hijo no pide venir al mundo, pero si Dios los regala a nuestros hijos es una bendición de Dios. Es muy lindo porque por primera vez, ¿verdad? Uno ya sabe cómo traer al mundo, ¿verdad? Un bebé en nuestro vientre, más que todo, pues para mí esa palabra, ¿verdad? Este, nunca va a tener un significado, ¿verdad? Que siempre uno va a ser esa mamá, aunque para los hijos, ¿verdad? A veces ellos, ¿verdad? Este, se portan así mal, pero uno siempre, ¿verdad? Va a estar ahí en la buena y en la mala con sus hijos, más que todo. Una enseñanza, aprendizaje para uno mismo, un ejemplo para el ser que uno está, ¿verdad? Orientando a la vida, orientando al futuro para que pueda, pues, educarse y desarrollarse, ya sea profesional y personal. Fue como muy emocionante estar esperando, ¿verdad? Ese resultado fue para mí, no sé, fue una experiencia realmente bonita, emocionante, a la misma vez miedo, no sé, fueron tantas cosas en un momento o en un instante y pensar muchas cosas a la misma vez, ¿verdad? Y como madre, darles todo, ¿verdad? Consejo, darles amor, darles lo necesario, como madre, igual ellos con nosotros, pues no me quejo de mis hijos, son muy lindos, muy responsables, ya son hijos que trabajan y me ayudan de igual manera. Tengo una hermosa niña de seis años, una gran bendición por parte de Dios ser madre, porque muchas mujeres no tienen ese don y yo le doy gracias a Dios a la Virgen Santísima que hasta la fecha haya sido una niña sana y ahí vamos creciéndola cada día con esfuerzo, siempre inculcándoles principios y valores ante la sociedad.